bienvenidos a xenomenoides de aquí con javi de vizal y yo mario y estamos no estamos jugando pokemon shield pokemon santa en el seno nuzlocke porque nos gustan los senos y los nuzlocke pero se quemaron si de hecho estamos asfixiando mira estamos en un hotel ahí es donde encuentras por primera vez al team gel que mucha gente está de los peores equipos en la historia de la vida el equipo roque son hooligans a mí me gusta cuando te alarman de pedo porque quieren que pasa un dredna es como espera viejo y es como es el ecologista esta es nuestra primera vez con el equipo malo y solamente son fans y ahí te están contando la historia que pusieron una estatua y de un vato con una espada y un escudo porque es el güey que salvó la región con una espada wing wing y un escudo wing wing luego te enteras que ya veremos pero ahí te están diciendo que fue un bajo con una espada y un escudo el héroe del tiempo necesito no te preocupes te esperaré en mi cuarto mientras sube la escalera y pide condones beseado bien a dónde voy a arriba a ver cuando son hoteladas pregúntale condones preguntar dónde se piden las fotos aquí se puede pedir putas bueno hay tan fea de las cosas hola a todos nosotros somos el team gel oh gel a ver chaval ya habíamos dicho que no nos tocaran las narices o te caía un combate nos vamos a destruir tu carote tu culote ok combate más mario no te curé y la verdad es que siento que nos hace falta nivel para este punto que te mata y te va a curar onda trueno pikachu ah cógetelo con todo y huevos oh it's thunder wave it's super effective un enguetazo thunder wave el enguetazo te puede paralizar ah también cuando me dan el enguetazo se me paraliza muchas gracias recuerden ah pendejo y rápido bueno pikachu no me importa qué pero ese giganta crece y me va a servir de algo sí mira cuando ellos se hacen gigantes ve nintendero sabe cómo ponerle surf es tipo agua no no es tipo oscuro o sea super guía para llenar el currydex ve con diferentes diferentes vallas en diferentes sabores y eso hace que tengas más opciones dentro de un mismo pero no tiene ahí el recetario no no tiene recetario güey ni nada ni cómo conseguir el charizard creo que nadie sabe cómo chingados asegurarte un güey ayer me salió una incursión de charizard y gantamax y ves que regularmente cuando entras dice ah ya cupo vale verga entré no me estaba jugando en portátil dije no mames esto lo quiero ver en pantalla al lado de conectarlo se desconectó claro a qué pendejo iris y se fue mi oportunidad de chingarme un charizard gigantamax bueno güey el pro es que posiblemente no lo habrías atrapado no porque ellos no tienen 100% de probabilidades que los agarres o sea muchos se te escapan determinadas madres no a 20 snorlax gigantamax para que valgan verga uno igual hoy en la mañana le gané a uno pero ya no tenías pokebola y le metió una pokebola normal y le metió una piedra y lo descalabré ganamos ah y le ganamos que raro si bien venga yo también quiero intentarlo ah perdí oye una pelea doble si una pelea doble ahora nada más por el porque es el video podrías matar a Paul por favor dirija el ataque de hecho yo por accidente no sabía que y yo solo vi que un pokemon era débil a mi ataque paraliza a Paul we con anda a treno paraliza a Paul we es que estaba saliendo al conejo y el esbozando a la planta y solo vi que era débil muy rápido esa mierda jaja se pico bien viejo y dije ah ese pokemon es débil a mi juego y matea y yo ah los veo a los dos esa chingadera jaja ok el ataque especial de Pikachu bueno no tengo forma de ataque especial no mates a Paul creo que hagas caso a Jabiru ya lo paralizo skin no le hagas caso a Jabiru paralizaste a Paul si se lo mereces a ver ataque Es muy buena en el gimnasio juego ¿Chingarte a tu amigo? Sí Cuando llegamos ahí a ese punto Tú todavía no llegas a juego La historia de ese líder De gimnasio está chistosa Me da mucha gracia, es un chavo rojo ¿Es gol? ¿Sí, verdad? No, no lo había visto así, güey Es mucho triste Va a mamar Ya va a mamar Mario Ya va a mamar Mario A ver si se ve que quería atacar ¿Qué pasó? ¿Mario a las nalgas? ¿Te bajó la defensa Mario? Sí, siempre ¿Por qué siempre? Mario es el que nos da Va a terminar muriendo Va a terminar muriendo ¿Por qué? Sí, solo me voy a morir si te tratas mal No, te estoy tratando bien Mira, te saqué a pelear Te estoy enseñando la vida Te saqué a pelear ¿Ahí está la verdad? Pobre Pokémon, güey Hacer el amor Como... A ver, mira, ya tienes ataque 18 No, pues sí Es como tanquesito Es muy lento Pero es como tanquesito Oigan, ¿ustedes creen que nos banerían si por ejemplo si éramos Pokémon en la vida real? ¿Qué? Pero en lugar de esos, pues son gallos de pelea Los casamos Los que se los robamos en un gallinero Y ya los entrenamos Los teníamos que rodear Pero no, nosotros fenómeno y... Les amarramos Les amarramos navajas, güey Es del norte Javito es del norte Yo estaba muy, muy, muy Javito es del norte No, fuera de mamada Mi... Fue una curta entreprimos El vestido de suave Juega Pokémon de la vida real Sí, mis vecinos tienen gallos de gas ¿De qué idea son? Mis cabrones Porque luego una vez Hoy como andaba gritando No, para, para, para Ay, un beso en chingo de pluma saliendo Sí, güey Yo lo tuve que barrer Qué culos ¿Pues? ¿Pues lo que quedó de él? Y después pollito Ajado Ahí viene la primera La rival waifu Waifu rival Ah, sí, he visto Waifus de esas cosas Pero es media O sea, como que Tampoco es la gran cosa La neta Ah, está bonita, güey O sea, el diseño está cabrón No, la niña es a... Pero tampoco es una niña No, no, no No, no, no We Protect No, no, no Eso es de... Aquí nada más nos podemos Abruzar a Sonia Por el momento Ajá ¿Qué, Sonia? Güey, no has visto nada De la historia Hola Ah, ya Listo, a la verga Bueno, te está diciendo Que el Team Gel Son sus fans Nada Y que los perdones Por pendejos Porque son una bola De enfermos Con Roxy Digo ¿Con Roxy? A ver ¿Quién es Roxy? Con Morpeco ¿Mormecos? Mormecos ¿Para dónde es para acá? Ay, ay, ay Si es ahí Si es ahí Ahí está tu tío Es tu sugar daddy A ver, habla con él Estaba esperando Quitlava Hola, Quitlava Estaba dando vueltas Pensando cómo coger Esta noche No, maestro Ven, déjate Agarro Trozo de este Te voy a dar mi trozo Te voy a dar mi trozo Y te voy a agarrar Un hombre Mira mi pantalones adidas Buenas tardes, señor No se permiten peleas Pokémon ¿Cómo chingados? Me continental A huevo ¿Ya? Nos lo han mandado a dormir Todo el Team Gael Está excomunicado Sí Y también lo sé Todos excomunicados Ah, mira Está entrenando Para ser perdedor Buenos días Por fin ha llegado el momento Hoy dará comienzo Voy a hacer caca otra vez Estás preparado Quitla web Vámonos Simón La verdad es que ese hoy Está tan enfórico Todo el tiempo Porque siempre que está Lejos de calzones Lloran ¿Te voy a pelear contra él? No No, que te acompañe Sí, órale Wow Yo te voy a llevar De la manita De hecho, ahí nada más vas a A la inauguración De los Juegos Olímpicos Ah, ¿sí? Sí Es lo más estúpido Que he visto en Pokémon ¿Qué? Sí tienes 69 Oye, tu número es algo inapropiado ¿No lo crees? No ¿A qué te valga, verga? Mejor un 71 Inapropiada eres tú ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Chica tu pito, pendeja Soy Rose Y ha llegado el gran momento Sé que la espera ha sido larga Como mi ver Pero vamos a anunciar Que todo esto llegará a su fin Es hora de inaugurar El evento más emblemático ¡Digo no! Es el malo, ¿verdad? Es el amigo Me encanta, sé El desafío De los gimnasios Los participantes Deberán enfrentarse A los ocho líderes De la medalla Y solamente Llegará el más mamado Con todos los honores Clásicarán Para la Copa de Campeones Donde guardará Aguardará el campeón El Naco S De Lionel Vean cuánta Miguita Caminando Estamos asintiando En humo de palomita Yo no puedo Conozco dos de esos pulos Como dato curioso Aquí hay dos líderes De gimnasio exclusivos De la edición Shield Que son La fantasma ¿O él? Él El fantasma Ah, no Yo que era guapo Ah, no No están todos los Todos los niños En todas las No, aquí hay dos exclusivos Él es exclusivo Y también Doña Hielo Ay, qué mamada ¿Por qué no peguen todos juntos? Esa, esa también Es exclusiva O sea, me he ido a comprar Dos juegos Para tener todos Adel Yo le pongo otra cosa Yo le pongo de epa Yo le pongo de epa De patitas al lombro Y aquí vienen los Idiotas Eso 69 De la suerte El número 69 Que me caiga Es que no pongan tu nombre Ahí O sea, que como Sí, tiene, sí Tiene tu nombre Ahí dice Cuitláhuac Está superísimo Pokémon siempre ha tenido su alfabeto Esto tiene tu idioma Sí, pinche español Culero ¿En qué? La verga La rea La rea La rea Sigo cagando No fue hermoso Dice Oye, Paul ¿Dónde estás Cuitláhuac? Muy buenas Muy buenos días Alguien más Me estaba haciendo Mi bono hace rato Pero es porque Yo le estaba poniendo La atención Ustedes tienen mis pulseras Por hacerse gigantesco Con la voz de Mario Parece pedófilo Pero bueno Es de Cd Freezer Ya me voy, culeros Me llevo mi panza A otro lado Es panzón Bien panzón No mames Soy bien prieto ¿Qué ha quedado clarinete, hermano? Bueno, vamos Vamos a la ruta 3 Al pueblo Yuelo Otro Pokémon Bien, ayú Bien ¿Estás peleando con tres psiquiota Y no te di cuenta? ¿Otra vez? No, es que no es por mal plan Pero si Paul te mata un Pokémon Es que no mereces tener un smidge Ah, maldito ¿Por qué bajas también? Ah, no, la defensa Y ve Insiste en matar a Wooloo Ah, no, la ataca Una pregunta sería ¿Wooloo es judío? Sí Lo digo en voz baja Por Ah, por las ¿Wooloo evoluciona? Oh, no mames Depende si puede aprender Payday Para nuestros amigos judíos que nos ven Saben que es cierto Y ríense con nosotros Y comenten por favor Se paralizó a Wooloo Se paralizó a Wooloo Se paralizó a Wooloo Le puso revir el puto Eso no se puede hacer en el mundo ¿Podemos editar la siguiente parte? ¿O los podemos traer todos en un c... Oh, no, 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 no Lo vamos a editar, veis ¿Por qué sacas al pájaro contra el conejo? Porque... Métete el pájaro Guarda el pájaro otra vez Saca el píjole Saca el píjole O sea, guarda el píjole Saca tu Pokémon Imagínate que algún día seamos famosos Y este video salga así como prueba De que éramos una basura Y nos despidan de Disney Y no podemos... Ah, malditos Guardianes de la galaxia 16 Ah, no más Que queramos Guardianes de la galaxia 16 Sería una gran peli Sí No, saca el p... Saca el del agua Ah, cabrón Ahorita, aguanta Es una técnica Lo confundo Porque no sé qué hacer Lo está volviendo Lo quiere intimidar Nada más Como si lo ocuparas, güey Paul es pendejo Scorbunny As Tain Whip Ascuas Un Sasquatch Pero así baja lo suyo, eh Oye, ya es nivel 14 Sí, ya lo dejó atrás De su idiota Aullido ¡Saca el de agua! ¡Saca el del agua! Ay, el del agua no El del agua va a ganar ¿Eh? Quiero un reto, ¿verdad? Sí El reto es que te matan Ahora se muere, ¿verdad? Pues sí, pero pues no soy yo Por lo menos le dejó el objeto Que le acaban de dar ¿Ves? Ahí está Me sorprendería que Podría irte matado Por eso Mira, ahí está Mira Hidropulsame Muerto Es más fuerte Pero ya lo intimidé No hace nada Acabo de llegar con Que este Con el rival Tuviera más fuerza ¿Ves? Ya, murió O sea que estuviera en un nivel más alto Sí, mira Así le volvieron los huevitos Sí, otro ataque es muy fuerte Sí Porque es de agua Experiencia Máximo Mira Mario subió de nivel 14 14 El más débil es yo Y Pikachu, ¿no? Sí Y Javi Y Javi ¿Fue el siguiente Pokémon que vas a pagar además? Sí O sea, lo otro que tenía Era el pajarito Ah, pues para pelearte de pájaro contra pájaro ¿Pajarito versus pajarito? Sí Yo voy a pasar la historia Órale, güey Es que de esa cara de pelón Tonto En el hecho especial Le dio chance Sí, ¿eh? Estás quejándote porque no te deja leer Y cuando te deja leer, no lees Sí Estoy empezando a dudar Qué sobreviva No, se va a poder Mamari es nivel 14 Sí Picotazo de ojo Si te baja más Es bien pendejo Si te baja más Es bien pendejo Según el todavía tú deberías ganar Pinche gobierno, puto Verga ¿Quién ganará esta pelea? No mames ¿Por qué la vas a hacer? ¿Qué pasó? Ah, qué pendejo Qué pendejo, güey Si no lo matas, mamari Ya te vas a morir Del siguiente ataque Ya es chulería Que falle, ¿no? Es chulería Ay, me voy a matar Y por Dios Con toda la cara Y con esta bota Te estoy enseñando Ay, mirá David subió al nivel 12 ¿No tienes una roca a fuego? Yo tengo una piedra acá Si le quieres Mi growly quiere fumar ¿Tiene fumar piedra? No hasta que aprende a velocidad extrema Pero la aprende cuando evoluciona, ¿no? No, la aprendes cuando el growly llega a nivel no sé qué tanto Ah, eso quiere decir como tu broma de... ¿Ese va a ser el perro de Javi? ¿Está decidido? No, ese no va a ser Javi Ah, verga Ah, ¿y cómo se ve? Buena volteo, ¿no? Ah, que la verga Se va a llamar kiss Se va a llamar kiss my ass Kiss my ass ¿O qué quiere decir? Kiss my ass Kiss my ass Kiss my eye Pero... ¿Qué, besa mi ojo? Sí Sí Oye, si saben que como que ya empiezan a estar más mamados Ah, sí Porque en esta ruta le velees De menos que todos tus Pokémon estén en 18 o 17 16 ¿Sabes? ¿Va a morir mi Pikachu? 15, 14, 13, 12 Oh, maldito Y te aventó su arena Pica, pica mis ojos, pica mis ojos Me pican mis ojos Es vato, ¿no? Entonces no puede ser así Güey, ya puedes atraparlo ¿Qué puedes decir? No, sí Pica Es vato ¿Es vato? ¿Es vato? Sí Sí Porque es por la colita Ah, sí, mi cola no tiene forma de nalga Así que sí Así pasa, ¿ves? Es vato o es vato A ver, ¿ahora qué dice? Porque bola Sí Iba a ser un aborto selectivo De vato Dale Uno Mira el tamaño de esos huevos 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 Hue mamada, güey Tú nomás se mienta el... Ah, no habíamos visto que la vida se... Ah, soy niña Te está cogiendo, te está cogiendo ¿Qué fue? Porque niñas la están cogiendo, güey ¿Qué estás jugando tú, güey? ¿Cambio a Pokémon a mi idiota? Usa graulas nada más para intimidarlos, güey Gracias, hasta que alguien entiende la estrategia No, no, no es estúpida, pero para estos niveles es un poco innecesario Cállate, yo sé lo que estoy haciendo ¿Qué pasa la trampa, el idiota? No, porque nos está lastimando Y nadie lastima, mi equipo Pues, ahí está Ah, sí, vas a salir a la pelea No, 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 ya No, usa la Pokébola, güey No ¿Por qué? No, no, no Me invito a mi ataque el perro Ve que, güey, vos te tiene el pinche Si vale la pena Ya agárralo con la Pokébola, güey Agárralo con la Pokébola Ya puedes Este, güey, si vale la pena Ahí tiene X, güey, ahorita que aparece en el menú Ya, X, güey Usa X, o sea, cero Cero que ver Cero, güey, cero que ver Cero que todo, o sea Sí ¡Vamos, estos viajeros! ¿Cómo le vamos a poner? Kiss My Eyes Kiss My Eyes sí es un buen hombre Pero con dos S's Con dos Z's No, Kiss My Eyes Z, Z, sí Ah, ¿no es Kiss My Eyes? No Kiss My Eyes No, Kiss My Eyes My Eyes Sí Ay de De ojo Bésame el ojo Bueno No, no, solo uno No los dos ¿El ojete? Un ojo Ah, bésame el ojete Déjame el cíclope Kiss My Eyes El chimuelo Kiss My Eyes Kiss My Eyes También, ¿no? El este No sé No sé qué tan bueno Es el competitivo Solo es planta, ¿no? Bien Bueno, es que por no agarrarla En mi partida Yo nunca agarré Uno tipo planta Ajá No tengo ninguno chido Planta No, yo sí De hecho creo que es lo que más tenía Al principio A ver, voy a intentar ya pelear Y no paralizarlo A ver si Ah, mira Suena a buen plan, eh Pero es que Javi Paralízalo, paralízalo, paralízalo Ok, chica Te pendejo Te va a ganar Nah, es bien pendejo Niña RBB Te voy a aguantar Te voy a aguantar Ahí está huevo, güey Otro tipo de que sea pendejo Ay, la chile sí Puncha Pulpix Se la va a superpelar El puto Muérete, muérete Ay, su látima Me cae que tenemos Como un momento De verdadera tensión, güey Y el juego decide ser imbécil Sí, el juego decide O sea, el juego por la palabra Dice Ay, estoy nervioso Pues yo creo, ¿no? Así de este pendejo Dice Voy a usar colita La chica ha perdido ¿Quién es el que tienes nivel 11? Creo que es Javi No es este Dicele Pero entonces ¿Los curo o así sigo? Vete a curarlos, cabrón Sí, no, porque No, no tienes que regresarte, güey Sí, sí se puede Pero no tiene por qué Otra regla de No se vale No se vale No se vale regresar Está aquí cerquita, güey Está aquí en la esquina Bueno, pues tú lo que si quieres, güey Ah, ¿qué es eso? No mames Un Javi Y un basura Híjole, serás tú Javi Al chile sí, güey Al chile sí, güey Pero que se agarró al puto Sí, según Sí, lo sé No mames Entonces al chile, qué pendejo Ahí está bajando No, no tengo pedo, güey El chile, pincha es pito chico, güey Sú host, revío, no, ¿tián? Jojo, tío, barrio Vario verga Es pito chico toda La verga, la verga Pues ahí está Pues sí, no Es que acaso es un mamario Ah, yo iba Ya, yo Ya, yo Ahí está ¿Vieron? Ahí está ¿Vieron? ¿Viste? Ahorita se puede decir que puedo levelear. O sea que esta parte la... Ah, espera. Nos vemos en el siguiente episodio. En el menú de donde tal... Donde sea el va a levelear a todos sus Pokémon y va a ser mamados. No, eso no lo vamos a ver. No, es cierto. Por eso, vamos a levelear y vamos a regresar mamados. Regresaremos cuando estemos mamados. Si alguien muere, lo dejaremos en el día. Bye. Bueno, volteo a la verga. ¿Aguantó? Oh, oh. Dulce aroma. Oh, oh. Pero somos niñas. No, es niña. Ah. Entonces David va a ser Pikachu. Porque el otro es niña. Tengo que poner el nombre de niña. Eh... ¿Cachorrita? La voy a llamar Yuridia. ¿Duridia? Yuridia. ¿Ah? ¿Anda Paola? Anda, lo voy a llamar a Ana Paola. ¿Por qué es una perra? Sí, exacto. ¿Qué? No, está grabando. Esto ya no está. Esto ya está. Esto ya está. Vamos a ver el siguiente episodio. Bye. Ya. 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 Gracias por ver el video